Si no estoy aquí en la ciudad Paso entre la gente que se va Llego de mi sufrimiento Buscándote, sobrándote Y tú no estás Y no cada rostro no eres tú Cada voz que expuso no eres tú ¿Dónde te has perdido, dulce amor? Pues buscaré, te seguiré, te encontraré Te busco, te paro, vida, vida Tú fuiste mi primer amor Tú no me sueño por las noches Las noches tristes que me hacen recordar Cuando querís llorar por mí ¿Dónde te has perdido, dulce amor? Te busco, te seguiré, te encontraré Te busco, hermano, vida, vida ¿Dónde te has perdido, dulce amor? Hombre, sueño por las noches Las noches tristes que me hacen recordar Cuando te has perdido, dulce amor? Cuando te vi llorar por mí Todo el equipo que llegó ahí Gracias Llega